¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo y Pato bailando. Empecemos a dibujar. Voy a dibujar a Pocoyo primero. Dibujo sus ojos que están cerrados así. Su pequeña nariz y su boca sonriente. Dibujo su rostro y luego la forma de su cabeza. Él está usando un sombrero. Dibujo su cuerpo y sus brazos. Luego dibujo sus dos piernas. Ahora dibujemos a Pato. Dibujo sus grandes ojos así. Su pico y un sombrero en su cabeza. Ahora dibujo su cuello, sus alas y finalmente sus dos piernas. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Amarillo Amarillo coloreo a Pato. Como es un pato amarillo, uso este marcador amarillo, por supuesto, para colorear su piel. Yo uso naranja para su pico y piernas. Finalmente le coloreo el sombrero verde oscuro. y agrego un poco de morado al fondo. ¡Genial! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!